Viajando por los pueblos del departamento de Angas con la empresa de transporte Berna del Alto Mayo Señor empresario, Berna del Alto Mayo Un pasaje laiquita, arranca y callama Taita Panchito, moja laica se llama Cuatro de octubre, canta paiconapa Cuatro de octubre, canta paiconapa Señor chofercito, Berna del Alto Mayo Un mucho cuidado, bobea jaicunacho Anicuname, muy peligroso Desde Río Santa hasta Sixibamba Desde Río Santa hasta Sixibamba Saludos cordialísimos para su gerente general Señor Leonor Marino y familia Señor chofercito, Berna del Alto Mayo Un poco mucho cuidado, bobea jaicunacho Anicuname, muy peligroso Desde Río Santa hasta Sixibamba Desde Río Santa hasta Sixibamba Corre carrito a Cañas Bamba, mi tierra linda Donde nací, ya pasaremos capital Unde, y por un puro, juro, puro, 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 tierra de amor Corre carrito a Cañas Bamba, mi tierra linda Donde nací, ya pasaremos capital Unde, y por un puro, puro, tierra de amor Así, así, pronto llegamos a nuestro pueblo de Anca y del Perú profundo. ¡Vamos, Hugo! ¡Egusquiza! ¡Con mucho sentimiento en el violín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!